hoy hay un tema muy interesante el de aborto habitual ¿a qué se denomina aborto habitual? a la pérdida de tres o más embarazos consecutivos y espontáneos tres o más abortos consecutivos y espontáneos pueden ser primarios cuando no existen hijos viables o secundarios después por lo menos un hijo vivo la frecuencia de esta patología es del 1 al 5% y en caso ¿qué sucede cuando hay una repetición? con un aborto previo un 21.3% de posibilidades del segundo aborto ya con dos abortos previos el 29% de posibilidades que se repita nuevamente y con tres abortos previos pasamos al 31,1% y pueden encontrar algunas otras estadísticas cuyos números pueden ser mayores aún la incidencia total es del 0,4 al 0,8% de todos los embarazos diagnosticados esto es las principales causas de pérdidas recurrentes de embarazo fíjense idiopática lamentablemente esto porque no se pudo lograr un diagnóstico fiodino el 47% para esta estadística van a ver que el 5% de causa genética 18% inmunológica 13% anatómica 14% endócrina como ven acá esta es principales causas de pérdidas recurrentes de embarazos y con respecto a la edad materna la relación entre edad materna y pérdidas gestacionales con 20-30 años de edad es un 13% con 35 años de edad ya aumenta un 20% y fíjense con 40 años de edad ya el doble el 40% y lo mismo sucede con 45 años de edad pasa a un 80% de pérdida gestacional o sea a mayor edad mayor porcentaje de posibilidades de pérdida de un embarazo ¿qué sucede con entre las primeras causas que vamos a hablar ahora? están las causas genéticas en el 50% de los casos de aborto espontáneo el origen es genético o sea que mayoritariamente el origen del aborto espontáneo es genético sin embargo tan solo se atribuye la causa genética a un 3 a un 8% de las parejas con aborto habitual ¿cuáles son los tipos de anomalías que pueden existir? tipos de anomalías cromosómicas numéricas el 51% trisomías autosómicas la poliploidía la triploidía un 16% y la tetraploidía un 6% la monosomía autosómica es poco frecuente y la monosomía del X este es el síndrome de Turner 45X0 es casi el 20% en cuanto a las alteraciones estructurales puede ocurrir traslocación traslocación recíproca y para el estudio en general se prefiere de estas malformaciones a los cultivos de células trofoblásticas que tienen hasta un 99% de éxito entonces acá un poco más sobre anomalías genéticas son responsables del 5% de los casos de pérdida recurrente de embarazo los estudios más recientes indican que la edad avanzada en la pareja lo que vimos incrementa la frecuencia de rearreglos cromosómicos equilibrados desequilibrados aneuploidías y mosaicismo se han identificado traslocaciones equilibradas de un 3 al 5% de las parejas con pérdida recurrente del embarazo lo que origina gametos genéticamente desequilibrados y pérdidas gestacionales en cuanto a la evaluación genética cada vez más frecuente la identificación de las alteraciones cromosómicas en pacientes con pérdidas recurrentes de embarazo en pareja con antecedentes de 3 o más pérdidas se recomienda solicitar cariotipo en caso de alteraciones numéricas o cariotipo desequilibrado está indicado ya el diagnóstico prenatal que puede establecerse mediante el diagnóstico genético preimplantatorio y en etapa más avanzada con la obtención de la biopsia de vellosidad escoriónica amniocentesis o cordocentesis en esos 3 tienen tiempos para poder realizarlo una biopsia de vellosidad escoriales se hace aproximadamente entre las 7 y 9 semanas de edad gestacional la amniocentesis se hace entre las 16 y 19 semanas de edad gestacional y la cordocentesis ya es más avanzado en los embarazos sin embargo hay nuevas tecnologías genómicas tales como hibridización genómica comparativa y secuenciación masiva que permite detectar aneuploidías embrionarias anomalías del número o estructura en el material de aborto propiamente dicho en los restos fetales si dicho material se obtiene oportunamente intraútero en condiciones especiales así se observa que más del 50% de los embriones presentan aneuploidías en un estudio costo-efectividad mediante PCR y una hibridación genómica comparativamente a RAI analizaron los tejidos fetales detectando un 33,8% aneuploidía para cromosomas 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, X e Y concluyendo que la utilización de esta estrategia es costo-efectiva a cual nos referíamos a la hibridización genómica comparativa a RAI entonces las anomalías cromosómicas parenterales en un 2 a 5% de las parejas con aborto recurrente uno de ellos presenta alguna anomalía cromosómica estructural balanceada de esta la más frecuente son las traslocaciones recíprocas balanceadas o las traslocaciones robertsonianas yo les quiero decir que es muy difícil lograr los estudios de los padres tiene que haber mucha participación mucho deseo de lograr engendrar un hijo porque o si no en general es muy difícil convencerlos para que se hagan los estudios por este motivo se recomienda realizar cariotipos en sangre periférica a ambos componentes de la pareja que presenten abortos recurrentes esto fue recomendación nivel C para el Royal College of Tetrician Hygiene Ecology y para el American College of Tetrician Hygiene Ecology ACOG de Estados Unidos esta es una tabla fíjense la tasa de neoploidía relacionada con la edad y la tasa de nacido vivo fíjense como va de los menos de 35 años están iguales la tasa de neoploidía que es la más oscura en embriones de 5 días y la más clara el gris más claro de tasa de nacido vivo en menos de 35 años pero ya entre 35 y 37 hay un aumento notable de la tasa de neoploidía en embriones al 5 día al 5 día entre 38 y 40 ya llegan a 50% de la neoploidía saltan de 45 a 50% y fíjense como disminuyen los efectos vivos de un 28% de 35 a 37 cae un 20% entre 38 y 40 años y de más de 41 años fíjense la tasa de neoploidía casi diríamos un 75% contra solamente un 5% de nacido vivo dentro del diagnóstico genético preimplantacional se distinguen dos conceptos importantes el diagnóstico genético preimplantatorio que es el diagnóstico del genotipo del embrión respecto a la presencia o no del alelo causante de una enfermedad genética o de una alteración cromosómica presente en alguno de los progenitores o sea acá ya hay que tener el diagnóstico previo si ya tienen los padres y el screening preimplantatorio el screening genético preimplantatorio que es la selección de los embriones cromosómicamente normales de una corte en la que se sospecha que está elevada la proporción de embriones cromosómicamente anormales no existe alteración cromosómica conocida de sus progenitores o sea el diagnóstico genético preimplantatorio ya hay una alteración cromosómica demostrada en algunos de los progenitores mientras que en el screening genético preimplantatorio no existe alteración cromosómica conocida de los progenitores ¿cuáles son las indicaciones? fíjense del screening la edad materna mayor de los 36 años falla repetida implantación aborto recurrente factor masculino severo y prevalencia genética en general lo que habíamos dicho hoy de la relación entre edad y tasa de embarazo y aneuploidía menores de 35 años la tasa de embarazo al 30% aneuploidía al 50% y mayor de 40 años la tasa menor del 6% la tasa de embarazo y fíjense en la aneuploidía hoy dijimos 70 al 80% de posibilidades o sea esto hay que hablarlo con las pacientes yo ayer hablaba con una pareja ayer justamente hablaba de este tema no tienen hijos recién a los 40 años en forma sorpresiva sin buscarlo nunca lo habían buscado queda embarazada y lo pierde espontáneamente el día domingo el domingo pasado empezó con hemorragia y lo perdió el embarazo ellos ni sabían que estaba embarazada porque era una paciente obesa entonces que debe tener como 120 kilos por lo menos entonces fue a verme ayer pues le conozco a los dos de hace muchos años y dice mire doctor nosotros queremos ahora que tuvimos esta oportunidad le digo ¿qué datos me puede dar? y el embrión tenía más o menos este tamaño o sea le digo debería tener casi tres meses sí suponemos que sí porque lo vimos expulsar ellos no sabían nada entonces le toqué el tema del 40 de la edad ella ya tiene 40 años le digo mira esto es así así que le expliqué vayan piénsenlo bien le di un método primero para cuidarse este en estos dos tres primeros meses para que se reponga el organismo y ustedes siguen que es lo que creen mejor como pareja cómo van a encarar este tema esto fíjense el porcentaje de embriones euploides luego de ese screening en relación a la edad materna ven fíjense en donantes mujeres fértiles el 62% de embriones euploides en menos de 35 años de edad ya el porcentaje de embriones euploides baja a 46 fíjense menores de 35 años entre 35 y 37 40% de embriones euploides 38 40 30% 40 42 16% solamente con 40 42 años o sea que se respeta lo del 80% de aneuploidía y en más de 42 años solamente el 10,7 de embriones euploides prácticamente acá ya superamos el 80% que hablamos hoy y llegamos prácticamente al 90% de aneuploidías en toda mujer mayor de los 42 años vamos a ver ahora el factor masculino la pérdida recurrente de embarazo también se lo puede vincular con la edad más paterna avanzada mayor de 40 años exposición a tóxicos varicocele elevada producción de especies reactivas de oxígeno en el semen incluso exposición excesiva al calor el común denominador de estos factores es la fragmentación del ADN fragmentación del ADN sin embargo no se recomienda realizar estudios citogenéticos de rutina bueno ¿qué hacemos en caso que se vuelva a diagnosticar una gestación no evolutiva? es aconsejable programar una biopsia corial tras el diagnóstico para conseguir una muestra de tejido ovular apropiada para cultivo y estudio in vitro viable y no contaminada o sea la lo que se pide es directamente el tejido ovular para hacer cultivo y estudio in vitro un resultado de neuploidía nos proporciona información valiosa sobre la causa de dicho aborto y no permite orientar adecuadamente a la pareja porque si ya tuvo vamos a decir con 38 o con 40 años una neuploidía o uno o dos supóngase que tuvieron uno al segundo le pudieron hacer los estudios porque ustedes ya se prepararon ya pueden decirle cuál es el porcentaje de posibilidades después de los 40 años de tener un feto nuevamente neuploidía que se eleva como dijimos ahí al 80% o al 90% hoy cuando vimos después los 42 el 90% neuploidía en un 3 al 5% de las parejas se detecta una anomalía cromosómica estructural equilibrada en uno de los progenitores eso cuando ustedes lo buscan después que han tenido varios abortos porque antes ellos no quieren son los abortos de repetición ellos no quieren hacerse la prueba porque ninguno de ellos quiere asumir ustedes saben que tenemos una sociedad que aparte de ser machista que hay que reconocerlo que uno de los miembros de la pareja tenga una anomalía cromosómica estructural equilibrada va a ser motivo de recriminaciones dentro de la pareja perdón si Graciela estoy en clase ¿qué necesitas? fíjate fíjate a ver si te puedo ayudar Luis yo estoy dando clase en este momento el estudio de citogenéticos al producto de la concepción nos permite orientar mejor al diagnóstico entonces de esta pareja ¿cuál es el manejo terapéutico? lamentablemente los estudios que recién dijimos no el de screening sino el otro el array no existe evidencia suficiente que indique que este estudio que el diagnóstico aumente las tasas el diagnóstico array aumente la tasa de recién nacidos vivos en pareja con aborto de repetición portadora de una anomalía cromosómica estructural el uso de nuevas técnicas como el screening por ejemplo array por hibridización que permite la evaluación de todos los cromosomas tampoco ha demostrado una mejora en las tasas de recién nacidos vivos en parejas con aborto de repetición de causas inexplicables y por supuesto uno no le puede decir vos vas a tener una no se puede eso es imposible ya vimos ya vimos toda la alta tasa de anemploidía lo único que yo me queda por decirle es que ustedes tienen que recomendar como con mucho cuidado hablar con todas las parejas lo cual yo siempre trato de decirle a todas mis alumnas que tengan hijos antes de los 34 años porque la única forma de asegurarse por lo menos un hijo vivo si quieren ser madres traten de tener un bebé antes de los 34 años después de los 34 años es una madre añosa entonces los riesgos van aumentando esto ya lo hemos hablado en muchas charlas así que yo les recomiendo que ustedes tengan mucho cuidado cuando hablen de esto con sus pacientes pero traten de ser en primer lugar lo más certero posible darle los mejores datos y no crear falsas expectativas eso es lo más importante de todo vamos a entrar ahora a las anomalías del útero y el cuello uterino anomalías anatómicas las malformaciones uterinas pueden deberse defecto en el desarrollo de uno de los sistemas de Müller el útero unicornio o el cuerno rudimentario falta de acercamiento y fusión en la línea media el útero didelfo trastorno en la tunelización del cordón genital el útero sólido rudimentario o la genesia de vagina la persistencia de tabique en cualquiera de los tres niveles tabique a nivel del cuello del cuerpo o de vagina acá van a ver los diferentes gráficos las malformaciones del útero o de la vagina se atribuyen entonces anomalías en la fusión o regresión de los extremos caudales de los conductos paramesonéficos o conductos de Müller entonces ven A útero doble con vagina doble un hemiútero otro hemiútero cada hemiútero tiene su propia trompa y obviamente va a tener su propio ovario y va a tener su propia vagina son dos vaginas totalmente separadas o sea B ven acá el útero doble con vagina única C el útero bicorne este es el verdadero útero bicorne con un solo cuello y una sola vagina D útero septo aceptado este es el tabique que la única forma de diagnosticar esto es ante la sospecha clínica lo que le queda por hacer es una histeroscopía ya vamos a hablar un poco sobre histeroscopía el útero unicorne este directamente solo un hemiútero lo que acá está faltando es un conducto de Müller y la trecia de cervix en este caso en el F solamente tenemos el útero una trecia de cervix y una vagina obviamente no hay posibilidad de que ella quede embarazada entonces estas son las clasificaciones de la anomalía uterina congénita de la asociación americana fíjense tipo 1 agenesia o hipoplasia muleriana pues es vaginal el útero puede ser normal o con malformaciones o puede ser la malformación a nivel cervical fúndica tubárica o combinada cualquiera de ellas combinada el tipo 2 útero unicorne el A1A comunicante con cavidad domaterial presente el A1B no comunicante con una cavidad domaterial presente pero no se comunica y el A2 cuerno sin cavidad domaterial y el B sin cuerno rudimentario el tipo 3 útero didelfo directamente el que vimos hoy que tiene cuello y tiene los dos hemiúteros los dos cuerpos separados el tipo 4 el útero bicorne que puede ser completo parcial o arcuato el útero el tipo 5 el útero didelfo 5 útero septado que puede ser parcial útero en T o el útero en T con cuernos dilatados que son el tipo 6 este es un tipo de malformaciones especiales que quiero que ustedes lo tengan en cuenta que es producido por el dietil estilvestrol tengan muy en cuenta esto se acuerdan nosotros lo hablamos en esto cuando yo le di una clase en ginecología y hablé del sarcoma del útero entonces este es un detalle fundamental que ustedes lo tengan en cuenta es un útero en T con cuernos dilatados por el dietil estilvestrol por suerte el dietil estilvestrol se dejó utilizar a partir de la década del 60 y después eso ya no se utilizó más porque produce malformaciones sin lugar a duda de esto no solo malformaciones se acuerdan del sarcoma el sarcoma botrioide de vagina que era incompatible con la vida directamente se acuerdan eran chicas más que chicas eran niñas de entre 5 a 8 años con este tipo de sarcoma que mató a todas lamentablemente vamos a ver entonces el factor uterino cómo se hace el diagnóstico de todas estas malformaciones mulerianas en primer lugar el examen ginecológico si una paciente delgada ustedes al hacer el tacto bimanual pueden sospecharla porque ustedes tocan pueden tocar los hemiúteros pueden tener así un momento de de luz la lucecita prendida en la neurona y dice puedo tener acá una malformación un detalle no menor y quiero que ustedes se acuerdan de por vida toda paciente que ustedes tengan una malformación muleriana inmediatamente busquen los riñones vuelvo a repetir busquen los riñones porque generalmente hay una atresia renal del lado donde está la malformación uterina porque tiene el mismo origen genético las dos el riñón y las alteraciones mulerianas a nivel uterino por lo tanto vuelvo a repetir toda paciente que ustedes confirman o sospechan una sospecha firme que después le van a confirmar que tiene una malformación uterina busquen el riñón y se van a encontrar con que le falta un riñón a la mayoría de esas pacientes y eso es crucial porque no se van a dar cuenta de otra manera ustedes tienen que pensar en esa malformación y le pueden salvar la vida a esa mujer porque ella se tiene que cuidar más porque ese riñón el único que tiene tiene que cuidarlo como si fuera oro porque donde se dañe ese riñón la única forma de salvarle es con un trasplante no existe otro entonces seguimos acuérdense el examen ginecológico la histerosalpingografía que cada vez se hace menos es difícil de hacerla con los nuevos estudios fue quedándose en el pasado hoy por hoy si ustedes me dicen doctor para qué podemos utilizar una histerosalpingografía yo le diría únicamente para aquellas parejas estériles que tienen que buscar si están o no alteradas las trompas entonces ustedes le hacen una histerosalpingografía con prueba de cote que esto todo le tiene que haber ya explicado durante la clase de esterilidad que le da la doctora Rosenberg en ginecología luego viene la ecografía la ecografía nos puede ayudar nos puede ayudar porque la ecografía permite el diagnóstico de ciertas malformaciones sobre todo los úteros dobles esos son más fáciles de diagnosticar por la ecografía se puede ver la histerosonografía ya tienen que hacerle colocar una solución fisiológica a través del cuello y cerrar el cuello para poder ver es un estudio una ecografía contrastada con solución fisiológica hoy por hoy todas estas malformaciones se van a hacer los diagnósticos o por histeroscopía cuando permite que el histeroscopio penetre y que pueda avanzar o si ustedes no tienen cuello como vieron que había una anomalía que es rara de ver pero hay una atresia cervical obviamente lo único que les queda es o van por vía abdominal a hacer una laparoscopía o le piden una resonancia magnética nuclear hoy por hoy de los estudios no cruentos la resonancia magnética nuclear es el gol estándar para el diagnóstico de las malformaciones uterinas en cuanto al tratamiento de estas malformaciones no son quirúrgicas los úteros unicornes obviamente de un solo útero solo de mi útero los úteros de idelfo que ya están todos separados no les vayan a querer unir los arcuatum ninguno de ellos tiene éxito no vayan a pensar que ya no lo intentaron lo hicieron fracasaron entonces directamente no se intentan más porque no tiene ningún resultado favorable ¿cuáles son aquellos que sí tienen resultados favorables? los úteros bicorne bicorne lo pueden intentar hoy por hoy hay que tener mucha suerte además tienen que hablar muy bien con los pacientes tiene que ser hecho por equipos de cirugía con experiencia en esto que obviamente están en las grandes capitales y que además le pueden asesorar a esa pareja con respecto a la posibilidad de éxito en un útero bicorne yo les puedo asegurar que no son altas las posibilidades de éxito en este útero en esta malformación uterina en lo que sí es favorable en los úteros está ubicado ¿por qué? porque se hace la resección del tabique mediante histeroscopía o sea la histeroscopía diagnostica el útero está ubicado y ya debe hacer el tratamiento ustedes tienen que hablar con el histeroscopista decirle doctor yo necesito que usted le haga el estudio y además le haga el tratamiento en forma simultánea si tiene útero está ubicado ya le reseca ya le saca que el histeroscopista llegue al acuerdo que sea con la paciente y su esposo pero del punto de vista profesional es de buena práctica una sola anestesia y una sola vez que le hagan la histeroscopía y ya que sea diagnóstica y terapéutica ojo cuando yo le digo esto es porque yo ya vi ya vi en estos primeros 40 años de médico que tengo yo ya vi bastante de esto y he visto que le hacen la histeroscopía diagnóstica y después otra anestesia no para la histeroscopía terapéutica por favor espero que ninguno de ustedes se dedique a hacer histeroscopía y haga estas cosas porque esto es muy mal gusto y es antiético si le van a cobrar cobren bien su trabajo pero háganle una sola vez bien hecha y no háganle correr a esa paciente el riesgo de dos anestesias generales no son inocuas miren si se les complica y la paciente se muere o queda con una morbilidad extrema ¿quién le garantiza que puedan no complicarse entonces hay que ser más humanista en esto yo sé que todos quieren ganar dinero estamos de acuerdo nadie trabaja gratis todos estamos de acuerdo en eso pero cuando se dediquen a hacer una cosa háganlo bien y con humanismo y ustedes dicen bueno yo voy a hacer bien esto sé hacerlo y cobro bien pero hago bien las cosas listo no hagan cosas de chanta porque hacer dos anestesias y dos histeroscopias es de chanta si esa paciente tiene una incompetencia inmico cervical además que ya vamos a hablar hay que hacer un cerclaje el papel etiológico real de la anomalía uterina en el aborto de repetición aún no está firmemente establecido fíjense estos son consensos esto está distraído de consensos el útero aceptado o subceptado o sea que tenga o un tabique completo o un tabique menor de menor tamaño o parcial es la malformación congénita que con más frecuencia se asocia al aborto de repetición y se ha observado que tras el tratamiento mediante la resección histeroscópica del tabique la posibilidad de tener un hijo vivo es del 70 a un 85% o sea fíjense de los otros que tienen muy pocas posibilidades reales reales este es el único que tiene realmente una posibilidad cierta porque hablar un 70 o un 85% es muy buen porcentaje la histeroscopía la ecografía en especial la 3D y la sonohisterografía son las pruebas que para valorar la cavidad uterina lo que vimos ocasionalmente se puede recurrir a la resonancia nuclear magnética o a la laparoscopía ahora vamos a hablar de la incompetencia hímico cervical tiene una incidencia del 8 al 15% la causa es una alteración en el mecanismo del esfínter del orificio cervical interno la etiología puede ser congénita en un 2% el resto 98% son adquiridas ya vamos a ver porque ojo 2% congénita 98% adquiridas y a que se deben adquirir a los curetajes o sea los raspados por eso hay que tener mucho cuidado cuando se hace un legrado no llegar a raspar el orificio cervical interno porque la alteración que le provoquen puede ser la incompetencia hímico cervical ustedes dañan con la cureta ese esfínter del orificio cervical interno o ya la conización por eso aquellas pacientes que tienen deseo de maternidad y tienen un H-sil vamos a darle el H-sil nomás por no entrar a un estadio 1-B-1 por ejemplo que pueden intentar pero hoy por hoy a la colonización le tienen que hacer todo el tratamiento de los ganglios en el 1-B-1 en el 1-A nomás ya ustedes tienen que el 1-A-1 el único el 1-A-2 ya tiene problemas y tienen que pensar porque ya después de eso aparecen la metástasis a nivel pelviano en ese 10% entonces la colonización cervical que esto lo hablamos patología cervical tienen que tratar de no llegar al orificio cervical interno no dañar ese esfínter tiene que llegar justito ahí pero no dañar aún así que ustedes no lleguen al orificio cervical interno acuérdense que esto le tienen que haber ya dado la doctora Rosenberg que el espermatozoide cuando cruza el cuello uterino se capacita si el espermatozoide no se capacita en el endocervic no va a llegar nunca nunca lo repito para que lo tengan bien adentro de vuestra neurona nunca va a llegar a encontrarse con el óvulo la capacitación del espermatozoide se produce dentro de las glándulas endocervicales donde ese espermatozoide recibe glucógeno ese glucógeno necesita para poder hacer la espermomigración y encontrarse con el óvulo en la trompa si no nunca va a llegar ¿cuál es esa etiología mal llamada fisiológica? es la que ocurre en los embarazos múltiples ¿por qué yo digo mal llamada fisiológica? porque nunca una patología puede ser fisiológica ¿estos acuerdan? puede ser como la anemia la más llamada anemia fisiológica del embarazo entonces en el embarazo múltiple lo que hay es un acortamiento del cervix y por el sobrepeso de los fetos se produce la apertura es una cuestión de gravedad la apertura en forma paulatina del orificio cervical interno y luego ustedes saben que la tasa de pérdida de embarazo doble es mucho más alta que la pérdida de un embarazo simple y es por eso como se hace el diagnóstico una historia clínica bien hecha yo les puedo asegurar que le asegura el diagnóstico no tienen y no necesita hacer ningún estudio raro acá más que nunca con una buena historia clínica ustedes diagnostican ¿por qué digo esto? porque ustedes van a tener la paciente le dice bien claro mire doctor el primer embarazo yo lo perdí de 13 semanas era aproximadamente ellas saben todas las pacientes ya saben todo entonces usted le dice ¿y cómo sucedió? y mire doctor esto es clave esto se tienen que acordar siempre yo me sentí como un dolor para ir el cuerpo yo quería ir a defecar y me fui al baño hice fuerza y plop cayó todo cayó entero el embarazo la bolsita con el embrión adentro yo vi mi criatura se movía todavía y después dejó de moverse y eso me pasó en el primero a las 13 semanas en el segundo me pasó a las 14 semanas en el tercero a las 15 semanas lo que le estoy diciendo es la historia natural de la incompetencia límico cervical así le va a relatar la paciente usted no tiene que pedir ningún ataque ninguna resonancia nada ningún estudio contrastado cuando la paciente le describe que fueron embarazos de 12 semanas en adelante habitualmente 13 en adelante que fueron además increscente en el tiempo y que le ocurrió de esta manera que le relaté ustedes dicen esto es una incompetencia inmigración acá en la China en Estados Unidos donde quieran usted lo diagnostican en el consultorio simplemente escuchando a la paciente y haciendo un interrogatorio adecuado el que yo recién le repliqué no hay ninguna otra cosa rara ahora bien ustedes pueden decirle a la señora ¿sabe qué? recuerda yo tengo que certificar esto le hacen un examen a la paciente y ustedes toman una bujía de Heger número 8 la bujía de Heger es una bujía como un cilindro vienen de el número 1 hasta el número 14 o 15 las bujías más gruesas son más gruesas que mis dedos imagínense cómo son ¿para qué sirve la bujía de Heger? para dilatar el cual uterino cuando tiene que hacer un legrado y está cerrado por ejemplo un huevo en embrionado ustedes tienen que sacar ese huevo en embrionado de adentro o tienen un embrión muerto y retenido o tienen un embrión con malformaciones múltiples entonces si ustedes no le pueden poner prostalandina porque tienen riesgo a que se difunda por ejemplo una paciente que tenga una enfermedad trofolástica como ya le enseñé en la clase anterior nunca a una enfermedad trofolástica coloquen ositocina como goteo previo ni prostalandina porque con el útero cerrado y la prostalandina empieza a contraer esa matriz lo que van a lograr es el pasaje de células la trofolástica a la circulación general del individuo y que va a debutar después un problema o sea una embolización a nivel pulmonar lo hablé lo repetí entonces es necesario que ustedes lo tengan bien en claro nunca utilicen entonces que se hace con una bujía número 8 ustedes le ponen en posición ginecológica le colocan el espéculo y con la bujía intentan pasar el cuello si ustedes lo pasan sin hacer fuerza ya hay una incompetencia inmicocervical vieron ahí ustedes confirman confirman el diagnóstico que ustedes ya pensaban de incompetencia inmicocervical el pasaje sin realizar ningún esfuerzo de una bujía número 8 a través del cuello del cerviuterino que otras posibilidades tienen si le quieren hacer una histerosalpingografía hoy por hoy no se utiliza más porque es muy pero muy dolorosa la paciente se va a acordar mal de usted yo les puedo asegurar se va a acordar mal de usted eso duele mucho y que es lo que va a mostrar un hismo que va a estar aumentado de tamaño a más de 6 milímetros y la ecografía ustedes van a ver si la hacen la ecografía un cuello menor a 2,5 centímetros esto ustedes en una paciente que ya tiene antecedentes y clínicamente ustedes diagnosticaron seguimos entonces el tratamiento ahora ah un detalle importante es la ecografía que se realice en primer lugar ustedes tienen una paciente vamos en este caso la el pasaje la bujía número 8 se hace obviamente con una paciente no embarazada esto es crucial no le van a hacer una embarazada para atravesarle con un no es eso aunque ustedes no lo crean cuando tomamos el examen escrito me ponían eso entre algunas de las barbaridades que he visto escrito entonces yo les tengo que dejar bien claro esto para que ustedes no cometan el mismo error él en la paciente embarazada que ya tiene antecedentes de haber perdido su embarazo previo y que ustedes sospechan una incompetencia inmicocervical lo que tienen que hacerle directamente es la medición del cuello uterino por vía ecográfica y esto se hace mediante un traductor intravaginal se coloca el traductor en vagina y se mide la longitud del cérvix es fundamental esto porque si ustedes tienen un cuello uterino menor de 2,5 centímetros de longitud ese es un embarazo que corre serio peligro de perderse o sea ya están frente a modificaciones de una incompetencia inmicocervical y por lo tanto hay que planificar y realizar un cerclaje cuando se hace el cerclaje se hace entre las 13 y 15 semanas de embarazo esta es la visión que ustedes tienen cuando ustedes colocan el espéculo y una paciente tiene una incompetencia inmicocervical lo que ustedes ven señalado por la flechita es el cuello uterino que está entreabierto y ya se ve esto celeste acá esto es la membrana la membrana amniótica y la coriónica las dos que están prácticamente casi adosadas entre sí entonces lo que ven este color celeste es el líquido amniótico que rodea al embrión quedó claro eso cuando para que ustedes tengan una idea se acuerdan cuando yo el otro día le hablé en embarazo cronológicamente prolongado y les dije que una forma de diagnóstico era mediante la observación del líquido amniótico se acuerdan que se colocaba un instrumento que ustedes colocaban y lo que tenían que tener era una cierta elasticidad del cuello como para colocar que era como un tubo y ustedes miran qué color es el líquido amniótico que está acá dentro de ese embarazo si esto es azul así claro esto es un líquido amniótico límpido normal entonces ustedes pueden decir yo espero en un embarazo cronológicamente prolongado pero si ustedes ven esto amarillo eso es sufrimiento fetal crónico y si ven verde como puré arveja es el sufrimiento fetal agudo y ese efecto tiene una alta posibilidad de morir espero que ahora hayan entendido porque con esta imagen les pude mostrar ese pequeño detalle pequeño gran detalle no en todos los lugares utilizan esta metodología miren esta es una ecografía acá está el traductor esto es la vejiga llena de líquido este es el cuello uterino y miren dentro del cuello uterino algo que hasta acá llega el cuello uterino y de acá para acá esto es vagina lo que ustedes están viendo es una bolsa de las aguas en reloj de arena se acuerdan el reloj de arena bueno esta es la forma típica de la bolsa de las aguas en reloj de arena ya acá en vagina ustedes tienen esta parte de la bolsa esta bolsa ya está contaminada de los gérmenes de vagina mínimamente contaminada entonces cuando esto sucede esto ustedes no lo pueden volver a colocar acá si hay demasiado deseo de ese embarazo ustedes tienen que hablar muy bien con la paciente y con el esposo y con toda la familia incluyendo el perro la mascota lo que tenga para que ellos entiendan el peligro que significa poner esta parte de la membrana dentro del útero de nuevo ponerse puede porque ustedes le ponen a la mujer con la cola acá arriba la cabeza allá abajo por una cuestión de gravedad esa parte esto que ven acá va a entrar de nuevo pero ustedes están arrastrando los gérmenes de vagina o sea que lo más probable es que ella termina con una coriomnio nionitis corriendo peligro de que después se haga una infección uterina y se pierda hasta inclusive le tienen que hacer una esterectomía para salvar la vida a la paciente por lo tanto esto hay que explicar muy bien a la paciente para que sepa los ríos que están corriendo esto es entonces la imagen en reloj de arena a veces hasta el cordón umbilical en este caso está acá el cordón otra vez está acá adentro y ojo porque si el embarazo como en este caso tiene un tamaño ya grandecito y el el cordón está acá abajo le puede hacer si se rompe esto espontáneamente se puede romper le va a hacer una procedencia de cordón y si no le frenan esto ustedes ya vieron procedencia de cordón con la doctora corte y ustedes saben el peligro inmediato para el feto porque se produce la muerte fetal por sufrimiento fetal agudo porque la cabeza va hacia abajo y les comprime el cordón y mata al bebé este es el cerclaje lo que ven acá este es el útero grávido con el embrión de 13 semanas el feto ya sería de 13 semanas y acá abajo ustedes le colocan el cerclaje hay diferentes técnicas esta es la técnica de McDonald's ustedes con una aguja colocan un punto ven acá entran entran en hora 12 salen en hora 10 vuelven a entrar en hora 8 salen en hora 7 entran en hora 5 salen en hora 4 y vuelven a entrar en hora 2 y salen allá en hora 1 y allí le hacen el nudo esto es un cerclaje esta es la técnica de McDonald's quizás sea la técnica más o relativamente más fácil de hacerla de practicarla esta es la técnica de Shirokar la técnica de Shirokar tiene que hacer una incisión en la cara anterior del cuello uterino otra incisión en la cara posterior del cuello uterino esto es cara anterior esto es cara posterior tienen que hacer una disección para ambos lados que llegue que se tunelizar por debajo del de la mucosa y su mucosa que está cubriendo el útero sin penetrar en el músculo porque si no le sangra muchísimo no es fácil de hacerlo y de tal manera que ustedes puedan pasar esta cinta de Mercilene y colocarla que arriba un punto o dos puntos de Mercilene para que se mantenga el cerclaje colocado vamos a pasar a otro tema uterino las adherencias o sinequias uterinas o también llamado síndrome de Asherman cuáles son las causas predisponentes los legrados post aborto cuando ustedes hacen legrado muy intenso y lesionan la capa basal del endometrio vuelvo a repetir para que exista o se provoque la aparición de un síndrome de Asherman o de sinequia uterina ustedes tienen que haber dañado con el legrado la capa basal del endometrio entonces entonces al dañar la capa basal del endometrio se pegan las dos caras del endometrio la anterior y la posterior se adhieren entre sí y esa mujer cuando es un Asherman total que incluya toda la cavidad endometrial esa mujer clínicamente va a entrar en amenorrea no va a menstruar más ustedes saben que la amenorrea son 90 días de atraso menstrual o sea antes de eso va a entrar en atraso menstrual y después en amenorrea ¿qué es lo importante que ustedes van a tener en el antecedente? el antecedente más importante es el legrado uterino donde ustedes hicieron demasiada fuerza para alegrar ¿no? y dañaron este dañaron la membrana basal del endometrio entonces lo que hay que hacer en estos casos es cuidar mucho hacerlo con suavidad no pasarse en la fuerza que están haciendo que ustedes creen que tienen todavía resto y no tienen más resto por eso la práctica hace que ustedes no se equivoquen en esto el hipoestrogenismo en la lactancia es otra causa no tiene estrógeno entonces el daño sobre la membrana basal va a ser importante o la posibilidad de que esa mujer le diga mire doctor cuando yo me embaracé en el último embarazo tuve una inflamación muy intensa entonces ustedes pueden pensar en una endometritis severa que llevó a que se adhirieran ambas caras y ese endometrio se formó una cicatriz una adherencia total y por lo tanto esa mujer no menstrua ese es un Asherman total hay también los Asherman parciales que son cuando son pequeñas áreas donde se ha pegado la cara anterior y la posterior pero no está comprometida toda la cavidad endometrial el diagnóstico es fácil otra vez la clínica es muy fácil de diagnosticar en primer lugar hay que pensar la paciente viene y le dice mire doctor yo me hice un legrado y nunca más me estrué ya está el diagnóstico tuve una infección muy severa en el útero doctor y nunca más me estrué o sea con eso nomás que le diga ya ustedes tienen la obligación de pensar que lo que tiene es un síndrome de Asherman total por sinequia uterina ahora usted me dice pero doctor entonces ¿cómo diagnosticamos una sinequia parcial? ahí es más difícil pero la paciente le puede decir mire doctor yo después que me hice un legrado o que tuve una infección muy grave del útero yo empecé cada vez a menstruar menos entonces acuérdense la hipomenorrea la hipomenorrea de causa uterina es por una Asherman parcial entonces ahora ustedes pueden ir atando cabos como se dice habitualmente y van haciendo los nuditos ah esto me servía de gineco también para obstetricia no era que el doctor no quería solo realmente joder nuestra vida dándonos tantos datos no porque a usted le puede ligar una paciente en la guardia y usted dice yo no voy a ser gineco nunca yo voy a ser emergento yo voy a estar en la guardia ah si y ustedes creen que no les van a ver por una causa de esta solo ustedes piensan llega la paciente también ustedes pueden lavarse las manos fácilmente ustedes pueden decir mira yo de esto no soy experto te voy a mandar con el doctor fulano yo me voy a acordar porque si me iba a acordar cuál fue el alumno que me mandó yo le enseñé por lo menos podían decirle a la paciente mira probablemente por lo que me estás contando tenés un síndrome de Asherman y por lo tanto el síndrome de Asherman se cura de tal manera ahí si usted le deriva a los que más experiencia tienen y cuál le va a curar un síndrome de Asherman vamos a ver todo el diagnóstico primero para después llegar o sea que la clínica soberana en estos casos la clínica soberana después le pueden hacer una histerosalpingografía le pueden hacer una histeroscopía que le ha que diagnostica y debe hacer el tratamiento como yo le enseñé hoy en el mismo acto quirúrgico en la misma histeroscopía porque encuentra el síndrome de Asherman y ellos tienen que ir cortando van cortando toda la adherencia y después que cortan toda la adherencia sacan el histeroscopio y le colocan un DIU ese es el detalle más importante porque si no le colocan un DIU se vuelven a pegar las dos caras y ustedes hicieron una hiatrogenia o mejor dicho el endoscopista el histeroscopista que hizo porque le faltó lo más importante colocar el DIU entre ambas paredes para evitar que se vuelvan a adherir y que se vuelva a repetir el Asherman el tratamiento es la lisio sección de la adherencia que ya le expliqué se hace la prevención de la residua con el DIU le hacen una estrógenoterapia siempre preferible ayudarle con estrógenos previos y a seis meses después ustedes tienen que verificar la restauración de la cavidad uterina como se verifica si ustedes quieren ser más estricto ustedes le pueden hacer directamente una nueva histeroscopia para ver cómo quedó esa cavidad ustedes ahora van a ver yo les voy a mostrar la imagen miren esto esto fue una radiografía una directa de hicieron una directa pero estaban haciendo una histerosalpingografía ¿qué pasó? cuando le colocaron acá el líquido no pudieron atravesar y quedó esto rígido jamás el útero la cavidad uterina tiene esa forma ustedes vieron que la cavidad uterina tiene la forma del monte de venus para que ustedes se acuerdan la forma del monte de venus es la forma de la cavidad endometrial entonces si ustedes relacionan van a decir esto no es normal doctor claro que no esto es una sinequia uterina acá en la china en Estados Unidos donde quieran claro que cuando el detalle acá es esto cuando acá en el útero le quisieron poner a presión el contraste para hacer la híterosalpingografía el hubo reflujo del contraste para atrás y acá está todo en vagina esto es todo el líquido en vagina del contraste nunca entró acá adentro esto es toda la adherencia también yo creí que tenía la foto no sé si hay alguna o se me perdió la foto que se como se puede ver con la ecografía con la simple ecografía la ecografía tanto transvaginal como transabdominal o transvesical se puede ver perfectamente la sinequia uterina en una sherman total se ve porque se ve todo ecogénico como si la paciente la imagen es como si la paciente tuviera un dios imagínense la paciente tiene un dios pero ustedes le preguntan decime juanita o ramoncita el nombre que tenga vos tenés un dios colocado no doctor no tengo pero vos te asegura que nunca te colocaron un dios no doctor jamás me pusieron un dios pero alguna vez no te pusieron y después perdiste vos no sabías si tenías nunca me pusieron doctor por favor no doctor no tengo entonces ahí ustedes tienen la certeza de lo que están viendo no es un dios es una perdón es un sherman total vamos a pasar ahora a otro factor uterino los miomas que pueden ser simples o múltiples o de tamaño variable la fisiopatología va a permitirnos en primer lugar la modificación de la cavidad uterina ese es el efecto provocado por los miomas puede darle un efecto mecánico una perturbación vascular una interferencia en la contractilidad uterina factores hormonales el diagnóstico ya por el examen ginecológico ustedes pueden sospechar la histerosalpingografía y la ecografía hoy por hoy la ecografía tiene un rol predominante en toda la ginecostetricia sin lugar a duda y le va a decir dónde están los miomas o sea que no necesitan hacer una histerosalpingografía para el diagnóstico de un mioma ovario mioma si ustedes quieren tener certeza de que hay algún mioma que sea submucoso ustedes entonces hacen una histeroscopía y ustedes tienen la certeza de que ahí está porque le queda como un chichón hacia adentro de la cavidad uterina del mioma submucoso y la laparoscopía la sospecha de que tengan miomas subcerosos cuál es el tratamiento en esta paciente que desean fervientemente la maternidad es la miometomía abdominal miometomía lo pueden hacer por vía transabdominal o translaparoscópica con cualquiera de los dos métodos y la recepción histeroscópica si ustedes tienen los sumucosos y no hay otra causa lo importante que ustedes siempre le digan a la paciente que lo que ustedes observan es un mioma que pueden haber y que hay un montón de causas que pueden no diagnosticarse pero no le digan a la señora que por culpa de ese mioma ella no quedó embarazada porque si usted le crean esa falsa expectativa la opegan y ella no queda embarazada después le va a tomar a ustedes por chantas por vendedores de humo la otra posibilidad en estos pacientes de hacer administrarles análogos de gen RH previo al tratamiento quirúrgico ¿por qué? porque le hace mucho mejor la interfase de separación entre el miometrio y el leío mioma pasamos ahora a otros otras causas dentro de los factores uterinos el factor uterino los factores implantatorios endometriales donde hay una falla en la interacción del sistema embrio endometrial en cuanto a la fisiopatología hay el sistema de interleuquina e integrina que actúan como reguladores locales en la implantación embrionaria la hormona esteroidea regula la producción de histeirinas y citoquina y los receptores en el endometrio la infección va a producir una reducción de las citoquinas alterando el proceso implantatorio y la presencia de macrófagos interfiere también en la implantación a partir de la liberación de proteínas antagonistas del receptor de interleuquinas vamos a ver ahora causas endócrinas todo lo que recién le di de causas implantatorias todavía están en estudio todavía están en estudio nos falta mucho en esa área vamos a la causa endócrina ahora varias alteraciones endócrinas pueden tener un rol fundamental en la mujer con aborto habitual muchas de las cuales pueden incluso tener un efecto sinérgico desordenes tiroides especialmente autoinmunes obesidad diabetes defecto de la fase lútea diabetes mellitus hiperprolactinemia y disvalencia de la vitamina D o sea hipovitaminosis esto quiero que lo tengan en cuenta o sea son endocrinopatías generales que tienen repercusión a nivel de este o como causante de aborto reiterativo entonces fíjense hay un 15% de los casos de aborto habituales donde se relacionan con endocrinopatías principalmente difusión tiroidea hiperprolactinemia diabetes mellitus síndrome ovario poliquístico y defecto del cuerpo lúteo el hipotiroidismo se asocia con alteraciones menstruales anovulación y esterilidad interfiere en la secreción normal de gonadotrofinas y afecta la conversión de estrógenos precursores a estrógenos que al mismo tiempo altera la secreción de la hormona FSH y lo utilizante o sea LH hace poco se reportó el riesgo de aborto recurrente en mujeres con anticuerpos antitiroideos como antitiroglobulina o antiperociasa sin embargo aún no se demuestra la elevada prevalencia en mujeres con aborto de repetición comparado con mujeres fértiles cuyas tasas han nacido vivos son similares cada vez son más los expertos que sugieren establecer como límite superior normal la concentración de TSH de 2,5 miliunidades litro miliunidades internacionales litro previamente se consideraban normales de 4 a 5 miliunidades internacionales litro yo quiero que esto lo vean bien porque este detalle no es menor si ustedes van y miran van a ver que hasta ahora hay laboratorio que le informa que la TSH tiene un título normal entre 2 y 5 miliunidades internacionales por litro es un rango muy grande y cuando ustedes tengan ya 2 a 2,5 miliunidades por ese sistema esa paciente estaría normal te dirían no hay una hipotiroide hoy por hoy se considera la que están entre 2 y 2,5 como paciente que tienen un hipotiroidismo subclínico hipotiroidismo subclínico y hoy por hoy desde Herzog en adelante que un gran autor que está vivo todavía y que se dedica sobre todo a terapias de reemplazo hormonal este él ya lo toma de 2 a 2,5 como hipotiroidismo subclínico y lo trata y todos los que de alguna u otra forma comenzamos a seguir a este investigador ustedes van a ver que ustedes comienzan a medicar a esa paciente lo que otros colegas le van a decir que está mal porque es subclínico y esa paciente mejora notablemente bueno en mujeres un poco más sobre este tema con historia previa aborto parto pretérmino parece aconsejable valorar la TSH ante un nuevo embarazo y trazar tratar con dosis baja de T4 si el valor de TSH fíjense mayor a 2,5 mil unidades internacionales por litro evidencia grado 2 si ustedes tienen una TSH ya apenas mayor de 2,5 le tratan le tratan y pueden lograr que esa paciente tenga un hijo vivo fíjense cómo va cambiando la medicina fíjense en los informes de los laboratorios TSH y van a ver que el más 90% si no el 99% le va a dar los valores que yo les dije anteriormente y ustedes no medican a los subclínicos la pérdida de peso mejora con el pronóstico reproductivo en paciente obesa fundamental y debe considerarse el tratamiento como tratamiento de primera línea bajar de peso es fundamental se acuerdan cuando hablábamos en ginecología de ovario poliquístico el síndrome ovario poliquístico yo les decía bajar el 10% del sobrepeso que producía que la paciente comenzara a ovular en forma espontánea y no necesitaban hacer estimulación ovárica lo defecto ahora entramos a otro defecto la fase lútea o insuficiencia lútea ocurren por anomalía del cuerpo lúteo que provoca una secreción insuficiente de progeterona y que la transformación endometrial sea inadecuada ya antes de la implantación desde hace tiempo este factor es una de las causas de aborto recurrente aunque difícil homologar criterio diagnóstico y marcadores séricos para evaluar de forma confiable el desarrollo endometrial hasta la fecha el procedimiento diagnóstico más utilizado es la biopsia endometrial pero no se recomienda practicar la rutina porque la biopsia endometrial es traumática necesitan hacer anestesia tienen que colocarle un este un aparato o ustedes vieron no sé si vieron alguna vez quizá no vieron este el histerómetro el histerómetro es para histerómetro quiere decir sirve una varilla de hierro para medir la cavidad endometrial que se utiliza cuando van a hacer el herado uterino colocan con mucho cuidado para tocar el fondo y saber en esta varilla está marcado cada centímetro entonces ustedes saben si esa cavidad tiene 6 centímetros 7 centímetros 8 centímetros 9 centímetros y para qué les sirve ustedes van y marcan en la cureta para no pasarse y perforar el útero fíjense la importancia que tiene entonces usted un día pueden tomar un histerómetro le colocan una puita acá en la esquina en la punta del histerómetro una pequeña púa ¿sí? y cuando es una biopsia lineal de endometria no necesitan hacer un legado endometrial se coloca en hora 12 o en hora 6 donde ustedes prefieran llevan ese histerómetro hasta el fondo del útero tocan el fondo y está la puita colocada púa y allí ustedes le traen se pegan al endometrio y le traen le traen hasta el orificio cervical ahí aflojan y lo sacan y van a ver que en la púa va a estar todo enrollado al endometrio cuando ustedes fueron trayéndole así hizo una biopsia le estiran con dos agujas y usted tiene una muestra espectacular así es como se hace la biopsia lineal de endometrio quedó claro biopsia lineal de endometrio si ustedes tienen una biopsia cuando se dice que la biopsia es anormal de endometrio cuando el fechado de las glándulas endometriales que le tiene que dar el patolo tiene una alteración de generalmente más de tres días o sea si la paciente está en el día 22 ustedes tienen que tener cierta característica de modificación glandular por la progesterona si usted le hace la biopsia lineal le puede decir al patolo no este endometrio no está en el día 22 está en el día 25 o está en un día 19 esta irregularidad es lo que marca una insuficiencia lútea bueno la fase lútea inadecuada tiene una prevalencia un 25 o un 60% y van a ver que está relacionado con niveles bajos de FSH y LH entonces ustedes van a decir pero cómo por qué va a estar relacionado si usted lo que tiene que tener es una fase lútea adecuada con formación adecuada de progesterona y listo a partir de donde se forma la progesterona el cuerpo lúteo se forma a partir de un folículo por lo tanto ergo se dirige para usted tener un cuerpo lúteo adecuado ya se descubrió hace varios años se vio que el cuerpo el en primer lugar el folículo debería ser un folículo muy bueno y para tener un folículo bueno o muy bueno hay que hacer estimulación ovárica y al hacer estimulación ovárica para que esa mujer pueda menstruar bien o en su defecto ovule bien y ella pueda quedar embarazada si ustedes tienen una fase lútea inadecuada en otra época se trataba con progesterona hoy por hoy no se trata más con progesterona hoy por hoy a esa paciente se estimula el folículo que sea un folículo normal se estimula la foliculogénesis y después se ven mejores a partir de mejorar el folículo se mejora el cuerpo lúteo entonces ¿cómo pueden llegar al diagnóstico de una insuficiencia lútea? mediante la medición de la temperatura basal o del pico de LH se puede hacer dosaje de progesterona acérica entre los días 21 y 22 del ciclo o se puede hacer la biopsia del endometrio al final de la fase lútea cuando le hacen esa biopsia lineal y tienen que tener una discordancia igual o mayor a tres días en el fechado que le hace el patólogo el tratamiento la progesterona ya es historia hoy por hoy se da inductor en la ovulación y el primero ¿cuál es? el citrato de clomifeno el segundo la HSG hoy por hoy la HSG pura ya no se utiliza más ¿por qué? yo le enseñé esto cuando le di emergencia en ginecología y le dije no se utiliza más la HSG se utiliza directamente FSH pura o FSH recombinante porque le puede dar una hiperreacción tecaluteinal de ambos ovarios ovarios grandes que tiene la mujer entonces hoy por hoy la FSH es la que más se utiliza o utilicen si no utilizan FSH pueden darle el citrato de clomifeno ¿qué pasa con la hiperprolactinemia? interfiere la secreción pulsátel hipotalámica normal de la hormona liberadora de la gonadotrofina gen RH y la estimulación de la secreción hipofisaria de gonadotrofina ejercida por esta hormona por lo que se ha relacionado con pérdida recurrente de embarazo la hiperprolactinemia afecta el desarrollo folicular normal otro detalle importante no solamente les puede llevar a que esa mujer deje de menstruar sino esa hiperprolactinemia afecta el desarrollo folicular normal y la maduración de los ósitos y acorta la fase lútea del ciclo ovárico ¿y qué podemos decir del síndrome ovario poliquístico? también relacionado con la infertilidad de las mujeres con síndrome ovario poliquístico que logra embarazarse el 44% sufrirá un aborto al primer mes un aborto al primer mes este síndrome aparece con resistencia a la insulina que produce hiperinsulinemia misma que se ha vinculado con mayor probabilidad de abortos recurrentes también aparece con hipersecreción de LH lo que origina efectos adversos en el desarrollo del ovocito y el endometrio se ha reportado que la elevación del factor inhibidor tipo 1 del activador de plasminógeno PAI 1 aumenta el riesgo de aborto en etapa temprana del embarazo el PAI provoca los abortos mediante la inducción trombótica e insuficiencia placentaria fíjense eso el tipo 1 activador de plasminógeno aumenta el riesgo de aborto en etapa temprana del embarazo ¿por qué? porque hace inducción trombótica e insuficiencia placentaria muy precoz ¿y qué pasa con la diabetes melito mal controlada? eleva también el riesgo de aborto y malformaciones fetales acuérdense siempre dentro de las malformaciones fetales la más frecuente en una diabética ¿cuál es? las malformaciones cardíacas y obviamente va a aumentar la probabilidad de la muerte fetal intraútero sobre todo en pacientes que tengan hemoglobina glicosilada elevada en el primer trimestre eso es ya un dato importantísimo usted le pide una hemoglobina glicosilada en el primer trimestre a una diabética está elevado tiene mal pronóstico de ese embarazo lo va a perder ya en el primer trimestre la probabilidad de aborto en una paciente con diabetes controlada es el 15% con diabetes controlada 15% y aumenta a 45% en pacientes tienen en quienes tienen inadecuado control metabólico fíjense esto lo que pasa acá principales malformaciones o aborto espontáneo cuando la hemoglobina glicosilada de acuerdo al título de la hemoglobina glicosilada igual o menor a 9,3 fíjense nos alcanza al 18% igual o entre 9,4 a 11 la hemoglobina glicosilada el número todavía es medio bajo pero no llega a 12,5 más o menos o no llega a 15 por ahí fíjense con una hemoglobina entre 11 y 12,7 ya acá ya pasamos directamente a el 30% 30% de malformación o aborto espontáneo y miren cuando ya tienen más de 12,7 igual o mayor a 12,7 44% entonces ¿qué le van a pedir a una paciente con una sospecha de que sea una endocrinopatía su causante un aborto habitual le van a pedir TSH FTA4 anticuerpo antiperosidad satiroidea anticuerpo antitiroglobulina glucemia anayuna hemoglobina glicosilada prolactina FSH en el tercer día del ciclo y estradiol prolactina FSH en el tercer día del ciclo y estradiol ¿cómo vamos a estudiar a esa paciente el examen físico se recomienda la exploración física en busca de irsutismo galactorrea o hiperprolactinemia y síndrome ovario poliquístico el tratamiento de los trastornos tiroidios hiperhipotipo tiroidismo clínicos permite reducir el riesgo de aborto evidencia de grado 2 en caso de presencia de niveles TSH mayores a 2,5 mil unidades internacionales por litro el tratamiento con hormona tiroidea disminuye el riesgo de aborto nivel de evidencia 3 lo que ya habíamos hablado el tratamiento no estaría indicado en los casos con presencia de anticuerpo antitiroidio y una función tiroidea normal evidencia de grado 3 la meformina no está recomendado en paciente con aborto repetición evidencia de grado 3 y la administración de progeterona en paciente con 3 o más aborto de causa inexplicada podría ser eficaz evidencia de grado 3 bueno esto es mucho se está investigando las causas endócrinas las causas homocíticas la alteración de la foliculogénesis hay un 30% que la LH está aumentada el aumento de la edad materna aumenta el nivel de trisomía eso ya lo vimos el aumento del porcentaje de aborto en ovodonación se correlaciona con la edad avanzada de las donantes por eso para ovodonación no aceptan las clínicas que hacen ovodonación no aceptan a mujeres que tengan más de 24 años de edad 24 años ¿cómo? LH disminuida ¿no? LH disminuida exactamente tratamiento de FSH y luego HSG acuérdense esto es para inducción de la ovulación ¿sí? endometrosis hay muchas teorías de qué manera la endometrosis puede provocar abortos a repetición por alteración y secreción en el metabolismo de las prostalandinas por disfunción del cuerpo lúteo por un mecanismo autoinmune la irritación peritoneal producida por la endometrosis aumenta el número de macrófagos que pueden interferir en el proceso de placentación y se han descrito anticuerpos circulantes para endometrio ese sí que es la mala suerte que tiene esa pobre mujer los factores infecciosos toxoplasma gondi listeria clamidia ureplasma micoplasma virus rubiola citome alovirus estreptococos agalactiaje todo esto van a traer estas infecciones por estos gérmenes parásitos y bacterias este y virus son los que pueden determinar abortos habituales la sífilis sin lugar a duda la sífilis da más abortos tardíos después de las 13 semanas inclusive da partos inmaduros o feto muerto intraútero y luego obviamente la expulsión del feto dentro de los virus el virus del rubio de la herpa simple citomegalovirus y virus coxaquia relacionados con pérdida espontánea pero no recurrente tengan esto en cuenta porque tanto el rubio de la herpa simple citomegalovirus y coxaquia están relacionados con pérdidas espontáneas pero no recurrentes es poco frecuente los factores infecciosos después tenemos los factores ambientales donde está el tabaco alcohol gases anestésicos radiaciones solvente orgánico como ser mercurio plomo pesticidas etc y un detalle más que esto tenía que haber sido ya puesto con la glucemia con la diabetes los estudios recientes sugieren que la obesidad se asocia también con riesgo elevado de pérdida recurrente de embarazo en mujeres que conciben espontáneamente otro hábito como el consumo excesivo de cafeína cocaína o alcohol se asocian con un mayor riesgo de aborto la modificación del estilo de vida evitando el alcohol el tabaco el estrés deben aconsejarse para mejorar el pronóstico reproductivo evidencia de grado 3 y ya vamos entrando prácticamente al último tema y esto quiero que después ustedes lo lean bien tranquilo la el embarazo se caracteriza por una hipercoagulabilidad sanguínea y esa hipercoagulabilidad sanguínea normal normal absolutamente normal va a estar dado por el aumento de los factores 7 8 9 10 12 y el factor de Fon Pilebram el fibroirógeno está aumentado hasta 3 veces y hay una disminución del factor 11 13 y proteína S la protrombina y el factor 5 sin mayores cambios la resistencia hay resistencia adquirida la proteína la proteína C activa y hay un aumento de la activación plaquetaria esto es el estado de hipercoagulabilidad que existe en un embarazo normal vuelvo a repetir absolutamente normal ahora bien ustedes tienen la hipercoagulabilidad y se le va a asociar el éxtasis vascular el éxtasis vascular que se da por la compresión mecánica del útero sobre las ilíacas y la la vena ilíaca y la vena cava inferior la relajación de la musculatura lisa provocada por la progesterona y la disminución general de la movilidad de una paciente embarazada entonces esa hipercoagulabilidad ese éxtasis vascular y la lesión vascular que va a estar dado por el aumento de la fragilidad capilar el aumento de la bolemia y el parto cesárea es lo que va a dar una famosa tría la tría trombogénica de firco que ustedes le tienen que haber dado ya en anatomía patológica fíjense la importancia de esto todo esto hay en un embarazo absolutamente normal hipercoagulabilidad éxtasis vascular y lesión vascular tría trombogénica de firco ahora bien dijimos en el embarazo normal es un es un estado protrombótico estadísticamente en un embarazo normal hay mayor riesgo de trombosis cinco veces esto ocurre en el 0,8 al 2 por mil embarazo o sea que es bajo sin duda el 60% va a ocurrir durante el embarazo y el 40% ocurre en el puerperio el 20% tendrá trombosis trombombolismo pulmonar con un 15% de mortalidad es más frecuente también en el puerperio este detalle no es menor 20% tendrá trombomolismo pulmonar con 15% de mortalidad que es más frecuente en el puerperio cuáles son los factores de riesgo agregados edad menor a 35 años tabaquismo obesidad sedentarismo preeclampsia cesárea enfermedad cardíaca previa diabetes anemia falsiforme colagenopatía antecedentes de tbp y trombofilia como vieron hay muchas causas las trombofilia pueden ser de dos tipos hereditaria y adquirida la hereditaria mutación de factor 5 de leida la mutación del gen de protrombina déficit antitrombina 3 déficit proteína C déficit proteína S e hiper homocistinemia la adquirida y la que hoy nos vamos a dedicar en mayor y por mayor interés el síndrome antifosfófilo lipídico después viene la hiperhomocistinemia el síndrome mieloproliferativo la edad avanzada el embarazo hiperperio la inmovilización prolongada el trauma o cirugía fíjense la trombofilia hereditaria en este cuadro la prevalencia riesgo relativo a trombosis deficiencia antitrombina 25 a 50 y fíjense lo otro ya cada vez menos la mutación de la proteína C deficiencia perdón de proteína C deficiencia E10 3 proteína S 8 mutación de factor 5 leyes y 3 la mutación PT G20 21 0 estas son todas las trombofilia hereditaria las vamos a pasar por alto nos vamos a dedicar al síndrome antifosfolipídico tiene una incidencia del 1 al 2% tiene 9 veces más probabilidad de un riesgo de trombosis 9 veces más de riego de trombosis en el laboratorio que se va a buscar inhibidor lúpico anticuerpo anticariolipina y beta 2 glico proteína ¿qué nos va a provocar en las mujeres? trombosis en lugares poco comunes pero lo peor de todo es que esa mujer tiene una recurrencia del 70% de volver a complicarse por este síndrome antifosfolipídico o sea la recurrencia es muy alta 70% ¿cómo se caracteriza el síndrome antifosfolipídico? es una asociación de unos más tipos de anticuerpos antifosfolipídicos con complicaciones obstétricas trombosis arteriales o venosas sistémicas o ioplacetopelía puede diagnosticarse retrospectivamente el SAFE es lo que nos vamos a dedicar ahora síndrome antifosfolipídico durante el embarazo hay un síndrome especial que es el síndrome posparto y puede ocurrir dos a diez días después del parto obviamente asociado anticuerpo anticariolipina ¿y qué va a aparecer en esa paciente? fiebre en agujas dolor pleurítico disnia derrame pleural infiltrados pulmonares miocardiopatía y arritmias ventriculares y lo que es importante que es un cuadro autolimitado o sea le va a durar unos días y después desaparece pero acuérdense y van a ver que predominantemente este síndrome posparto que aparece dos a diez días después del parto que está asociado anticuerpo anticariolipina ¿qué le va a provocar a la mujer? fiebre en agujas dolor pleurístico o puntada de costado disnia derrame pleural infiltrados pulmonares miocardiopatía y arritmias ventriculares o sea que son ataca más pulmón y corazón miocardiopatía y arritmias ventriculares ahora bien hay una forma grave que es el síndrome antifosfolipico catastrófico que se caracteriza por la aparición secuencial de fenómenos trombóticos de diferentes localizaciones se caracteriza por la destrucción o mejor obstrucción en la micro circulación que afecta riñón hasta un 78% pulmonar hasta un 66% sistema nervioso central 56% cutáneo 50% cardíaca 50% digestiva 38% hepática 34% suprarenal 13% urogenital 6% y miren acá abajo mortalidad global mayor al 50% ya que tiene una alta tasa de mortalidad mayor al 50% ¿cuál es la prevalencia de anticuerpos antifosfolipicos y manifestaciones clínicas? población general solo el 8% embarazada sana solo el 5% pérdidas recurrentes o sea abortador habituales 10 al 20% de anticuerpos antifosfolipicos preeclampsia 10 a 15% perdón 10 a 50% en pacientes con SAP RCU 10 a 30% en pacientes con SAP y prematurez 30% en pacientes con SAP hoy por hoy esta relación tiene un gran valor por eso hay que estudiarlo en toda embarazada que tenga abortos habituales que tenga preeclampsia que tenga RCU que tenga prematurez porque ya van a ver como están viendo ahora tiene mucho que ver si ustedes ven aborto habitual día 20% pero preeclampsia día 50% RCU día 30% y prematurez 30% ¿cuáles son los anticuerpos antifosfolipicos IgG IgM IgA dirigidos a estructuras fosfolipíricas de carga negativa en la membrana celular son responsables de dar positivo el anticoagulante lúpico y las VDRL falsa positiva y la detección de anticuerpos anticario lipina mediante ELISA el anticoagulante lúpico permite detectar anticuerpos antifosfolipíricos por método coagulométrico y el mecanismo de acción de los anticuerpos antifosfolipicos no está totalmente dilucidado muchas personas con anticuerpos antifosfolipicos son positivos pero asintomáticos escuchen bien esto son asintomáticos ya que necesitan el cofactor especialmente el beta-2-glicoproteína-1 si no hay ese cofactor el SAT no se expresa es totalmente asintomático otros cofactores son la anexina-5 la proteína-C la proteína-S el quininógeno alto peso molecular y la protrombina los marcadores de laboratorio serología luética falsamente positiva tromboplastina parcial alargado más de 5 segundos y especialmente mayor a 10 segundos respecto al plasma control y trombocitopenia accidentalmente descubierta este es los criterios clínicos fíjense las diferentes o diferentes grupos o consenso que se hicieron el grupo Hammer en 1987 habla de trombosis venoso arterial pérdida embarazo y trombocitopenia la conferencia de Zaporo del 98 habla de trombosis confirmada por imágenes o histopatología excepto flevitis superficial segundo igual o mayor de una muerte fetal inexplicable muerte del feto con aumento o diminución este aumento del 10 de morfología normal B tienen un más de un nacimiento menor a la semana 34 de edad gestacional estos partos prematuros precoces menor de 34 semanas ustedes ya dieron parto prematuro pero quiero que esto lo ensamblen con la clase de parto prematuro ¿por qué? porque ya se está esto en el mundo entero investigando Zap en toda mujer que haya tenido un parto pretérmino menor a las 34 semanas o que haya tenido preeclampsia o que haya tenido eclampsia o que haya tenido RCU por insuficiencia placentaria o sea que esto es fundamental que se hizo ya en Zaporo el año 98 tiene 22 años y con más igual o mayor a 3 abortos espontáneos ustedes tienen o menor a 10 semanas de edad gestacional con ausencia de anormalidades anatómicas hormonales cromosómicas paternas también o sea que ustedes tienen que sí o sí pensar en la posibilidad con más de una muerte fetal con igual o más de un nacimiento pretérmino menor o igual a 34 semanas pero que tenga por preeclampsia eclampsia insuficiencia placentaria y con más de 3 abortos espontáneos menores de 10 semanas de gestación con ausencia de anomalías anatómicas hormonales cromosómicas incluyendo la paterna si descartan todo eso ustedes tienen que pensar en SAP e investigar el SAP la conferencia de SIGNE del 2006 agrega flevitis superficial o mejor dicho a la lista no aceptada y la 2 A B y C sin cambio y el grupo criterio laboratorio tenemos los 3 vamos a ir a la del SAP el 98 el anticoagulante lúpico repetidamente positivo de acuerdo a las guías de la sociedad internacional por trombosis de mostasia del año 95 títulos medio y alto de anticardiolipina y GGO y Gm en presencia de la beta 2 glicoproteína 1 que es fundamental si no nos expresa el SAP esto todo intervalo mínimo de tiempo entre los test 6 semanas esto está discutido porque algunos de los autores y ustedes lo van a encontrar en trabajo donde dice que lo mínimo entre 2 dosajes de anticuerpo de anticuerpo antifosfolipico tiene que haber 8 semanas ¿no? la conferencia de SIGNE del 2006 1 sin cambio 2 títulos anticuerpo anticardiolipina IgG IgG-M IgG-M perdón inmunoglobulina M mayor a 40 o IgG barra IgM relación IgG barra IgM glico 2 beta 2 glicoproteína 1 repetidamente positiva por encima del percentil 99 y 9 y acá el mínimo intervalo 12 semanas en cuanto a la morbilidad obstétrica todo esto es sacado de Mijakis del 2006 Mijakis es uno de los autores que más ha escrito sobre el SAF los criterios clínicos una o más muerte inexplicada de un efecto normal que sea mayor o igual a 10 semanas o uno o más nacimientos prematuros de neonatos normales pero menos de 34 semanas debido a preeclampsia o insuficiencia placentaria severa o menos de 3 o más abortos consecutivos menor a 10 semanas en ausencia de eh anomalías anatómicas u hormonales maternas o cromosómicas criterios de laboratorio anticuerpos anticario lipina y GGO y GEM títulos moderados o altos en igual o más o más de dos ocasiones separada al menos de 12 semanas ven acá Mijakis pone las 12 semanas para la anticario lipina y van a ver lo mismo para el anticoblante lúpico en igual en mayor o igual a dos ocasiones separada al menos por 12 semanas y anticuerpos anti beta 2 glicoproteína 1 esto era un poco más de lo mismo fíjense con anticuerpos anti sat negativo o positivo ustedes tienen que ver ahí pérdida en el primer trimestre con positivo un 50% primer trimestre y con APA negativo tienen esto es son meta análisis del 2006 asociación más fuerte con aborto recurrente menor de 24 semanas el número fíjense tiene 2.195 casos mujeres con APA positivo 80% una muerte fetal mujeres con APA negativo 25% muerte fetal hay una diferencia abismal 25% cuando son negativos contra 80% cuando son positivos la especificidad tardía 76% versus temprana igual o menor a 2 perdón si igual o mayor a 2 perdón 6% o Shiro en 1996 bueno cuáles son los marcadores generales marcadores clínicos lupus o cualquier otro trastorno autoinmune historia familiar de procesos compatibles con anticorpos fosfolipídicos antifosfolipídicos y accidentes trombómbólicos previos venosos o arteriales porque por ahí puede ser lo único que el paciente se acuerda bueno los anticuerpos antifosfolipídicos son utilizados más utilizados para el diagnóstico en las prácticas clínicas el anticuerpo antifosfolipídico el anticariolipina y el anticuerpo antivetadólico proteína 1 el estudio los anticuerpos antifosfolipídicos junto con la evidencia de manifestaciones clínicas del SAP son esenciales para el manejo y tratamiento de la enfermedad fíjense todo esto es que es el anticuerpo antifosfolipídico es un grupo heterogéneo inmunoglobulina asociado en vivo con procesos trombóticos pero que in vitro interfieren con las pruebas coagulométricas dependientes de la presencia de fosfolipídicos y provocan prolongación de los tiempos de coagulación esta interferencia in vitro ocurre debido a que los anticuerpos van dirigidos contra la fracción fosfolipídica del complejo activador de la protrombina inhibiendo la conversión de la protrombina a trombina y el lentecimiento o el lenteciendo la formación del coagulo in vitro los anticuerpos anticardiolipinas y antivetabólicos proteína 1 estos anticuerpos fueron definidos como adultos anticuerpos dirigidos contra la cariolipina un fosfolipio aniónico localizado en la membrana interna mitocondrial y en la membrana bacteriana la cariolipina es el antígeno utilizado en la prueba reagínica prueba no treponémica para el diagnóstico de sífilis de tal forma que los primeros anticuerpos se encontraron en pacientes con sospecha de sífilis en estos pacientes con anticuerpos anticardiolipinas se veía positividad en las pruebas reagínicas que son falsos positivos y negatividad en las pruebas treponémicas los anticuerpos anticardiolipinas y antivetabólicos proteína 1 en los años 90 se descubrió que estos anticuerpos anticardiolipinas en pacientes con SAC solo se unían a la cariolipina en presencia del cofactor proteína beta-dólico proteína 1 si no hay ese cofactor no hay unión los anticuerpos anticardiolipinas pueden aparecer en pacientes con infecciones enfermedades autoinmunes o asociados al uso de determinados fármacos sin estar asociados al SAC ni en eventos trombóticos solo aquellos anticuerpos que necesitan el cofactor para unirse a la cariolipina se asocian con trombosis y aborto los anticuerpos anticardiolipinas dependientes del cofactor o clínicamente relevante y los no dependientes del cofactor o clínicamente irrelevante entonces ¿cómo es esta proteína? la proteína beta-2 glicoproteína esta proteína presenta dos conformaciones una circular en plasma que no deja expuestos los epítopos que son reconocidos por la alfa-beta-2-glicoproteína-1 la interacción con superficie descargada negativamente favorece la conformación abierta de los anticuerpos anticardiolipinas ¿sí? de tal manera que al exponer los epítopos del dominio 1 que son los más inmunológicos inmunogénicos y de esa manera se forman los anticuerpos anticardiolipinas ¿no? mientras que la alfa-beta-glicoproteína-1 que reconoce el dominio 1 se recorrelacionan con un mayor riesgo de complicaciones trombóticas bueno acá es como se interpretan los resultados se recomiendan informar los datos numéricos y los rangos semicuantitativos negativo 0,0 a 10 dudoso de 10,1 a 20 positivo bajo de 20,1 a 40 y positivo medio alto mayor a 40,1 0,0 a 10 10 a 20 20 a 40 y más de 40 ¿cómo se cree que actúa en el SAFE? los fosfolípidos de membrana citosólica van a estimular los macrófagos esto activa los linfocitos B se produce secreción de anticuerpos y este anticuerpo se une se produce la unión antígeno-anticuerpo esto determina disbalance protrombótico inhibición de prostalandinas de origen endotelial que son antiagregantes plaquetarios y vasodilatador y de la proteína antitrombótica CIS esto lleva al depósito de fibrina trombo e infarto que comprometen la implantación y reducen la superficie de intercambio materno-fetal eso todo a nivel placentario esto que va a determinar aborto desprendimiento placentario el recibo prematurez etcétera bueno fíjense acá epidemiología y definición de pérdida de embarazo 10-15% aborto clínico 80% son pre-embrionario 80% menos de 6 semanas muchas de estas pacientes prácticamente si no están bajo tratamiento ni se dan cuenta este si no están con tratamiento del punto de vista de esterilidad no se van a percatar o ya embrionaria cuando tienen 6 a 9 semanas y en este caso solo un 5% cuando son mayores de 14 semanas fíjense 10-15 por ciento en abortos clínicos el 80% pre-embrionaria menos de 6 semanas o embrionarias o sea que de 6 en hora de 6 hasta 9 semanas y solo el 14% restante 5% perdón 5% más de 14 semanas 1% pérdida recurrente más de 3 episodios y qué tipo de pérdida define en el SAT fíjense la fisiopatología estado protrombótico que induce trombosis de la vasculatura placentaria vasculatura trombosis de la vasculatura placentaria el daño inflamatorio secundario activación del complemento y alteración funcional del trofoblasto trombosis de vasculatura placentaria daño inflamatorio secundario activación del complemento y alteración funcional de trombosis estos son todos los cambios que se van a producir los fenómenos de estado protrombótico que va a llevar a una mayor adhesividad y agregación con aumento de la liberación de trombosano y esto que lleva menor activación disminuye la fibrinólisis la actividad antitrombótica y la medicina 5 y lleva este estado protrombótico y obviamente con la antibetadolico proteína 1 se activa hay una sobreexpresión del factor trombogénico una mayor expresión de moléculas de adhesión mayor liberación de trombosano y una liberación disminuida de prostaciclina acuérdense que la prostaciclina normalmente es una vasodilatadora y cuando está disminuida obviamente tiene tendencia esto no va a corresponderse no va a haber esa vasodilatación y ese lleva a este estado protrombótico bueno pasamos esto es lo mismo los anticuerpos antitrombos antisaft o sea ven el síndrome antifosfolipico alteran la distribución de la medicina 5 y llevan la exposición de fosfolipidos aniónicos las velocidades placentarias pacientes con SAP y pérdidas fetales recurrentes presentan reducción significativa de la densidad de la medicina 5 o sea que tiene mucha importancia la disminución de la medicina 5 y la medicina 5 la anti medicina 5 induce apoptosis entonces la célula endotelial va a llevar a una disminución de la medicina 5 resultado esa superficie procoagulante y acá habla del sincicio trofolato que también disminuye la secreción de gonadotrofina coriónica todo esto lleva a daño directo sobre el trofolato tanto velloso como intervelloso esta inhibición de la maduración inhibición de la secreción de gonadotrofina inhibición de la invasión van a actuar sobre el antibetadólico proteínico y una placentación defectuosa podría ser responsable de las pérdidas tempranas reportadas en el SAT todo esto ya son mecanismos inflamatorios del complemento activación de la vía clásica y alternativa C3A C5A C59 llevan esto a inflamación reclutamiento leucocito y monocito y se requiere la activación del complemento para producir muerte fetal y el recibo en modelos murinos o sea los modelos murinos saben ustedes que son las ovejitas ¿cuáles son las complicaciones obstétricas asociadas al SAFE o manifestaciones obstétricas vinculables los MOV pérdida de uno más embarazo a cualquier edad muerte fetal decolamiento trofoblástico el decolamiento trofoblástico es la separación del trofoblasto que se ve únicamente por ecografía o ya el desprendimiento parcial de placenta normo inserta pero clínico usted tiene la pérdida de sangre el accidente de bodelozco el RCU el síndrome de preeclampsia el síndrome HELP y la prematurez fíjense la importancia que tiene el conocimiento del SAFE estamos hablando de las peores patologías bueno esto es el SAFE embarazo de alguna manera hemos visto todo esto por la fíjense estudio observacional de Chevrolet 2010 paciente con un aborto de menos de 10 semanas valor predictivo al segundo embarazo sobre 284 pacientes pérdida embrionaria si los anticuerpos eran positivos 28,2 si era negativo 12,7 si en la preeclampsia 16,3 positivo 3,2 por ciento negativo abrutio placentae 13,3 2,4 y el recibo 16,3 4,1 para APA negativo y no hubo eventos trombóticos como se clasifica el SAFE primario y secundario primario la forma pura o puede ser asociado a enfermedades malignas como infecciones consumo de droga enfermedad maligna es cáncer y secundario asociado al ES u otras colagenopatías el pronóstico obstétrico en el ES la pérdida gestacional el 85% sin tratamiento la varía IGM está asociada con pérdida recurrente y otras complicaciones del embarazo varía IGM y el isotipo IgG produce trombosis del aparato vascular el SAFE tiene manifestaciones clínicas mayores y menores las manifestaciones mayores el aborto recurrente la muerte fetal trombosis arterial trombosis venosa y plaquetoperia y las menores BRL falsamente positiva T. Cums positivo libidos reticularis migraña úlcera de miembros inferiores etc. y las clasificaciones según el perfil de anticuerpo grupo 1 más de un criterio laboratorio presente en cualquier combinación y el grupo 2 un solo criterio laboratorio presente si fíjense acá lupus antilúpico presente 2A el 2 un solo criterio laboratorio presente 2A antilúpico positivo 2B anticardiolupina positivo y 12 anticardio antivetabólico proteína 1 estas son todas manifestaciones generales de síndrome antifosfolipico migraña ACV accidente isquémico transitorio embolia pulmonar todo esto lo vieron en clínica médica trombosis de válvula cardíaca enfermedad arterial coronaria aborto involuntario muerte fetal intrauterina esto es lo que nos compete por obstetricia restricción de crecimiento preeclampsia trombosis de vena renal infarto renal microangiopatía trombótica síndrome antifosfolipico nefropatía fenómeno de reno trombosis genosa profunda y libido reticularis este es un SAP en el fondo de ojo miren como está miren los miembros inferiores necróticos los dedos lesiones crónicas en los pies miren lo que son estas piernas libido reticularis a nivel glúteo y en muslo lesiones necróticas en manos pies pierna pierna manifestaciones clínicas de síndrome antifosfolipico que ustedes lo van a poder leer después no lo leo ahora porque ya me están señalando que me va a cortar el zoom esto lo van a encontrar ya en la grabación que vamos a subir y un detalle todavía para complejizar más existe un síndrome antifosfolipico cero negativo todo lo otro eran cero positivo este es cero negativo que son los pacientes que tienen antecedentes de historia clínica sugestivo de SAP con anticuerpo lúpico y anticuerpo anticariolipina repetidamente negativos algunos pacientes podrían tener anticuerpo antifosfatidil serina antifosfatidil etanolamina ácido fosfatidico etcétera otros podrían tener solo anticuerpos frente a cofactores anicina 5 beta 2 glígoproteína 1 y protromina el comportamiento y la evolución de estos pacientes es similar al SAP definido y con antecedentes adversos supóngase la paciente perdió 3 embarazos o más pero tiene cero negativo se puede considerar que sea con todas estas características que sea un síndrome antifosfolipico cero negativo ustedes tienen que estudiar los anticuerpos anticofactor que puede ser el único positivo y si tienen el anticofactor positivo tienen que hacer el mismo tratamiento que para un SAP ¿cómo se hace el seguimiento del SAP control clínico obstétrico cada 2 a 3 semanas y hasta a partir de la semana 20 y se aumenta después las 28 semanas uno por semana ya el control es toda la semana control imaginológico por ecografía convencional eventualmente travaginal y Doppler en la semana 11-14 ecografía convencional y Doppler de arteria uterina 20-24 semanas y ecografía convencional semanal a partir de las 24 semanas del punto de vista hematológico determinaciones de edímero mensual por ELISA porque esto si ven que los edímeros están aumentando es porque están indicando filinólisis secundaria a trombosis el nivel de anticuerpos van a tener que buscar nivel de anticuerpos antifosfolipídicos y el recuento plaquetario hay que estudiar la asociación con otras trombofilias otras causas de trombofilias que hay un 40% y hay que estudiar los niveles de lipoproteína proteína C proteína S antitromina 3 homoacetina fasesal polimorfismo génico de factores 5 leyes y así como la metilante 3-hidrofolator reductasa ¿cuál es el tratamiento y la dosis? haz 100 miligramos por día hormona este de bajo perdón heparina bajo peso molecular 0,5 miligramos de kilogramos por día sucutánea cada 24 horas gama globulina 300-400 miligramos kilogramos por día 5 días por mes por 5 meses prenizona 480 miligramos por día hidroso cloroquina 200 miligramos cada 12 horas y acá están los criterios porque eso como se usa cuando se usa paciente con criterio clínico para SAFE que presente niveles anticario de pinas y o antibeta doble proteína 1 mayores a 40 unidades internacionales y o antilúpico positivo le dan haz más separina si tiene un fracaso del método anterior le hicieron eso y perdió el embarazo lo mismo entonces ¿qué le hace? haz más separina más corticoide o hidroso clina hidroso cloroquina o gamma globulina o en otros pacientes que tienen SAF asociado lúpulo y tematoso sistémico le tienen que dar haz más heparina más corticoide y o hidroso cloroquina esa es la guía y como ustedes tenían anteriormente del tratamiento ¿qué pasa cuando se acerca el parto o la finalización del embarazo? suspender el AS con con una antelación al embarazo a las 36 semanas se suspende el AS la heparina 24 horas antes del cesáreo o el parto y se aconseja administrar heparina 5 a 6 semanas luego de la finalización del embarazo esto quiero que lo recuerden como si fuera oro el patrón de oro no suspendan después del parto la heparina bajo peso molecular ¿por qué? porque se vio síndrome catastrófico postparto por lo tanto a toda paciente que viene con un SAT ustedes inmediatamente después del parto comienzan a administrarle la heparina de bajo peso molecular le llaman a los que están trabajando con heparina del hospital a los clínicos y que ellos se vayan encargando del control de estas pacientes bueno esto ya lo vimos fíjense ante la falla del tratamiento con SAT AS 100 miligramos parina bajo peso molecular 40 miligramos en un próximo embarazo le tienen que agregar hidroxicloroquina 200 miligramos cada 12 horas por día oral o metilprenisolona 10 miligramos por día oral por día o gamma globulina 300-400 miligramos por kilo por día por 5 días por mes para esta última no hay suficiente evidencia y su costo es muy elevado si hay antecedentes personales de trombosis se recomienda tratamiento profiláctico durante el parto y por periodo de la paciente con antecedentes de trombosis independiente de si la paciente tenga o no trombofilia recomendación a situaciones en la que el embarazo ya hay que contraindicar en paciente con sal díganle no te embarazas más hipertensión pulmonar grave que tenga una presión sistólica estimada pulmonar sistólica estimada en mayor a 50 milímetros de mercurio o ya sintomática que haya insuficiencia cardíaca que haya fracaso renal crónico creatinina acérica mayor a 2,8 miligramos decilitro 500 milimoles por litro o hitus en los 6 meses previos con estos cuatro estas cuatro situaciones hay que contraindicar absolutamente el embarazo absolutamente el embarazo hipertensión pulmonar grave insuficiencia cardíaca fracaso renal crónico creatinina acérica mayor a 2,8 miligramos decilitro ictus o sea un ACV en los 6 meses previos ¿qué es lo que le queda a la mujer? un embarazo subrogado vientre subrogación de vientre contrata a una mujer y la alquila al vientre eso es subrogación de vientre este es posible cuando la paciente acepta que el embarazo se geste en otra mujer los padres destinados proveen el óvulo y el espermatozoide se utiliza la fertilización in vitro para crear el embrión se transfiere al útero y esta no debe tener filiación genética alguna con el embrión nada esta técnica puede ser útil las mujeres con útero no funcional que padecen alteraciones con elevada morbilidad o mortalidad materno fetal o con incapacidad biológica o para concebir o retener un embarazo en el aborto habitual dos recomendaciones e imprescindible la realización de una buena y completa historia clínica y solo se podrá llegar al diagnóstico etiológico lamentablemente en un 50% de los casos ustedes van a decir doctor nos comimos tres horas de teórico o más para que nos venga a decir que solamente llegamos al diagnóstico etiológico en un 50% de los casos pero esto es fundamental que ustedes lo conozcan bueno esto es lo mismo fíjense solamente en este estudio de 482 mujeres 41% era neoploidía 10% cromosómica 5 uterina 6 endócrina 3 síndromes antifosfolipídicos 4 mixtas 6 anticuerpos antifosfolipídicos ocasionales y disminuyendo a 25% las verdaderamente inaplicables o sea de 50 ellos pudieron disminuir en ese estudio a un 25% como inexplicables bueno la medida de apoyo que son todo el tender lamb y car la parte psicológica en pacientes con abortadores residuales o abortos de causa desconocida permite mejorar su pronóstico reproductivo y una frase para llevar se necesita gran conocimiento para darse cuenta de la magnitud de nuestra propia ignorancia Thomas Sowell muy bien que tengan una feliz tarde y nos encontraremos mañana nuevamente saludos doctor aprovechen a dormir una siesta y después a estudiar porque yo creo que el examen la semana que viene ya vamos a comenzar el examen la semana que viene así que vayan preparándose este es un pequeño un pequeño adelanto que lo voy tirando nos vemos que lo voy tirando el final volumen